Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego ¡Querías perreo! Jugaremos edete Luz Verde Jugaremos edete Luz Verde Es hora de comenzar el juego ¡Muédete! ¡Muédete! ¡Muédete Luz Verde! ¡Muédete! ¡Muédete Luz Verde! ¡Muédete Luz Verde! ¡Muédete! ¡Muédete! ¡Muédete Luz Verde! ¡Muédete! ¡Muédete! ¡Muédete Luz Verde! ¡Muédete! ¡Muédete Luz Verde! Es hora de comenzar el juego Mueve de luz verde Mueve de luz verde Mueve de luz verde Mueve de luz verde